Buen mediodía, Jimena. Si me permitís la formalidad, entiendo que deben ser días muy angustiantes para vos en este tramo de tu historia, también de tu biografía. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien, porque estamos peleándola. Estamos dispuestos a que no nos arrebaten nuestra vida, nuestro futuro, nuestros derechos. Así que estamos bien porque estamos dando respuesta a lo que vos decías, un gobierno que pretende aniquilar lo más preciado que puede tener, digamos, un país que es la salud pública, de calidad, donde la Argentina siempre ha sido un estandarte y una referencia en Latinoamérica y en el mundo de esta salud pública, ¿no? Y de estos hospitales de profesionales destacadísimos. Así que, bueno, primero agradecerles por el espacio que me pueden dar a mí, pero que hago extensivo a las compañeras y a los compañeros que estemos sufriendo estos despidos que tienen que ver, como vos decías bien antes, con un vaciamiento a la salud pública. Jimena, ¿qué función cumplís en el Posadas? Bueno, mirá, yo tengo 23 años de trabajo en el hospital, soy contratada todavía, por eso me despiden. Tengo una precariedad rural muy profunda, de muchos años, de 23. Fui despedida también en el año 2018, reincorporada porque luchamos y aparte por una reinstalación judicial también. Mi función, yo soy personal administrativo, estoy en la oficina del paciente, soy, digamos, de lo que se denomina administrativos asistenciales, que es lo que estamos diariamente en nuestra labor en la atención y en la demanda del paciente, y lo que consta en, no sé si queremos cinco y ahora quedan cuatro compañeros, es, bueno, el acompañar al paciente y a su familia en el tránsito, digamos, del hospital, sabe que muchas veces es un tránsito complejo porque el hospital es una institución muy grande, con muchas dificultades como las instituciones grandes, pero aparte brindarle orientación, contención, que la voz del paciente sea escuchada y que sea tomada en cuenta en un cuadro donde, bueno, en esta última etapa, por la tarea, digamos, que cumplimos y que hacemos, bueno, la demanda también era mucho mayor, con lo cual, bueno, la desafectación mía de la oficina repercute, repercute en todos los aspectos, ¿no? Bueno, este aspecto que vos mencionás, Jimena, es muy interesante para profundizar. Vos decías, bueno, en esta etapa justo del hospital donde está siendo más demandado, porque también por decisiones gubernamentales se está desmantelando para muchas familias la posibilidad de afrontar el pago de una medicina prepaga, que se había transformado también para muchas familias en un gasto de primera necesidad, ¿no?, en el presupuesto familiar y que ahora no lo pueden afrontar porque el gobierno liberalizó las cuotas de la medicina prepaga. Entonces vos decías, y te aprovecho como administrativa del Posadas, que es un hospital también de referencia de alta complejidad de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, siempre muy demandado, incluso por su ubicación geográfica, por los sectores populares, pero que vos venías notando un incremento de la población en el hospital. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque está esto que vos decís en las prepagas, pero también hay que decirlo, muchas obras sociales sindicales no están dando respuesta. Por ejemplo, es IOMA, que muchos compañeros, muchos trabajadores, digamos, estatales de la provincia de Buenos Aires, tienen el hospital porque tal vez en la obra social no tienen la cobertura de cuestiones que sí la tiene el hospital. Entonces, la demanda ha crecido, y aparte porque ha crecido en estos 10 meses, el desempleo también. O sea, muchas personas se han quedado sin cobertura médica, y ¿dónde se van a atender? Si tienen enfermedades de cronicidad o requieren una atención en el día. Aparte, el hospital, como vos decís, está en el corazón de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, es un hospital de referencia para más de 6 millones de habitantes de la zona oeste y de la zona noroeste. Bueno, hacemos alta complejidad y atención, digamos, también de mediana complejidad. Entonces, sí, venían más personas porque, por supuesto, la situación económica que estamos atravesando es muy crítica. No es de ahora, pero que en nuestros 10 meses se ha acrecentado lo que te decía del desempleo, la situación económica, las pérdidas de trabajo en otros sectores, en otros sectores, perdón, como puede ser en la industria. Entonces, la tarea nuestra era una tarea fundamental, la misma que la de los estudios en la tanda anterior del mes de junio, donde despidieron trabajadores sociales, donde despidieron enfermeros, donde despidieron médicos. Y aparte hay que tener en claro algo, la formación nuestra no es que es un puesto de trabajo que se cubre de un día para el otro, pero se entiende, es un tiempo de formación que requiere, no es que lo pueda hacer cualquiera, es un tiempo de formación que requiere, y esto, bueno, va tentando. Ya nosotros lo vimos, que por ejemplo tenemos muchas especialidades, o subespecialidades, que debido al despido de los compañeros no hay turnos para eso. No es que ya hay turnos a muchos meses. No hay turnos para eso. Bueno, tenemos incluso especialidades médicas, despidieron a una compañera que hace estudios de Holter y estudios cardiológicos, que ya con ella, técnica, había demanda para mayo del año que viene. Bueno, sin una técnica menos va a haber, los turnos van a ser mucho más largos. Entonces, eso repercute no solo en la población, sino en la calidad de atención que recibe el paciente, que reciben, bueno, los sectores populares que se vienen a atender al hospital. Y bueno, nosotros le queremos parar la mano, por eso yo escuchaba antes, como estaba hablando Norma de Garrahan, vamos a defender la salud pública y de calidad entre los trabajadores y también entre la comunidad de pacientes que son muy solidarios y que saben que el hospital es el que le da respuesta a sus demandas más inmediatas, ¿no? Jimena, gracias por este rato, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes.